Es mejor quedar callado Si no sabes la verdad Si repites lo que oíste Puedes tú perjudicar Es bueno ser mensajero Presentando la verdad Hay tanto que hablar de bueno ¿Para qué hablar falsedad? Ten cuidado lo que dices Ten cuidado al hablar La lengua es muy pequeña Pero así puede matar Hay algunos que se ocupan Solamente de hablar mal Pero yo les aseguro Eso los va a condenar El noveno mandamiento Que nos hagan meditar Que si fallamos en esto Que si fallamos en esto De todos nos va a culpar Ten cuidado lo que dices Ten cuidado al hablar La lengua es muy pequeña Pero así puede matar Ten cuidado lo que dices Ten cuidado al hablar Ten cuidado al hablar La lengua es muy pequeña Pero así puede matar Ten cuidado lo que dices Ten cuidado al hablar La lengua es muy pequeña Ten cuidado al hablar Ten cuidado al hablar Ten cuidado al hablar De la tierra se ha ido el gozo Y se ha ido el gozo Porque reina la maldad Se complacen en lo profano Y se burlan de la verdad Pero un hombre Con su martillo Les anuncia que habrá tempestad Y les dice Entren al arca Porque solo eso Los podrá salvar Los animales entran ordenados Y la gente se pone a observar Que la puerta se ha cerrado Y el diluvio es realidad No seas malo Le grita a la gente Abre la puerta Queremos entrar Mas no es No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita a la gente Abre la puerta Queremos entrar Mas no es No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita a la gente Abre la puerta Queremos entrar Mas no es No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar Se tuvo que ahogar Porque como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Estarán comiendo Bebiendo Casándose Casándose Y dándose en casamiento Y cuando veo este tiempo Y me imagino que el Señor Ya está por venir Pienso también en la gente De aquellos días En la gente Que no quiso escuchar El llamado De Noé Y la gente Que ahora También a través De las Escrituras No quiere escuchar El llamado De Dios En el futuro Habrá quienes Que caigan Sobre mí Estas piedras Que no quiero ver Al que viene En las nubes De los cielos Porque así Con ese mismo sentimiento Gritaron En los días de Noé Y dijeron No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar No seas malo Le grita La gente Abre la puerta Queremos entrar Mas Noé No puede hacer nada Y toda esa gente Se tuvo que ahogar Más no es ¡Nos amables! La gente Recuerdo mi infancia, momentos felices Familias cristianas, hermosas raíces Todo eso dejaba, quería dinero Tener mucha fama, sin servir a Dios Pero nada de eso, ni siquiera estudio Ni un certificado, pude conseguir Y ahora lo que tengo, mi linda familia Y mi humilde canto, son para el Señor No soy un filósofo, tampoco un poeta Pero tengo a Cristo en mi corazón Me siento dichoso, reboso de gozo Y elevo mi canto A mi Salvador Buscando en el mundo Perdí yo mi tiempo, teniéndolo todo Con la cristiandad Desprecia a mi Padre, que es el ser más rico Y que me da la herencia de la eternidad Y no tengo nada, y nada merezco Por ser negligente con mi buen Jesús Como el hijo pródigo, ahora regreso Quiero ser un siervo de este gran Señor No soy un filósofo, tampoco un poeta Pero tengo a Cristo en mi corazón Me siento dichoso, reboso de gozo Y elevo mi canto Y elevo mi canto Y elevo mi canto A mi Salvador No soy un filósofo, tampoco un poeta Pero tengo a Cristo en mi corazón Me siento dichoso, no soy un filósofo, no soy un filósofo Me siento dichoso, reboso de gozo Y elevo mi canto A mi Salvador 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 ¿Quién soy yo? En el vasto universo Soy como una estrella Que refleja su luz ¿Quién soy yo? Aquí sobre la tierra Disminuyen las guerras Cuando hablo de Jesús ¿Quién soy yo? Hago un nuevo esfuerzo Por saber quién soy yo Por saber quién soy yo Soy acaso Soy acaso aquel hombre Estoy con los que sufren Estoy con los que sufren O voy por el camino Sin saber quién soy yo Sin saber quién soy yo ¿De qué lado estoy yo? ¿De qué lado estoy yo? ¿Soy acaso aquel ciego Que después de ser sano A Cristo agradeció Yo soy yo Soy como María Que guardo la esperanza Que guardo la esperanza De un gran redentor Soy acaso Soy acaso aquel hombre Que conzaña a mi Cristo Latigazos le dio Soy como el ladrón Que aún crucificado De Jesús De Jesús se burló ¿Quién? 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 ¿Quién soy yo? Entre tantos que caminan por la vida ¿Cómo es que tú te fuiste a fijar en mí? Para llevar un mensaje tan sublime Que mi canto siempre esté hablando de ti Te agradezco Señor Es un elogio El que pongas tu mirada sobre mí No lo entiendo No comprendo Pero sé Que es lo que quiero Hablar de ti Decirte de mí Que eres grande Gracias por escogerme a mí Te agradezco Señor Yo no merezco Ni siquiera tu nombre provincial Mas la sangre derramada en el calvario Me da fuerza para ser tu voluntad Y hablo de ti Canto de ti Que eres grande Que eres grande Majestuoso Incomparable Gracias por escogerme a mí Hay algunos que también has invitado Pero se negaron Pero se negaron A seguirte así Y sus voces De repente Se apagaron Y eso no quisiera Que me pase a mí Te agradezco Señor Es un elogio El que pongas tu mirada sobre mí No lo entiendo No lo entiendo No comprendo Pero sé Que es lo que quiero Hablar de ti Decir de ti Que eres grande Gracias por escogerme a mí Te agradezco Señor Yo no merezco Ni siquiera tu nombre pronunciar Mas la sangre derramada en el calvario Me da fuerza Me da fuerza Para ser tu voluntad Y hablo de ti Y canto de ti Que eres grande Majestuoso Incomparable Gracias por escogerme Gracias Gracias Era un hombre muy fuerte Era más fuerte Que nadie Era un ungido De Dios Como el nuevo dos Comía tan diferente Criado en un muy buen ambiente Bebió de la mejor fuente Bebió de la mejor fuente Fue escogido de Dios Tan fuerte y tan débil fue Que una mujer filistera No más porque no era fea No más porque no era fea No más porque no era fea Lo pudiera dominar Sansón, Sansón, te quedaste Ciego por desobediente Ciego por desobediente Te olvidaste Te olvidaste del consejo Por andar en las arenas Y a los jóvenes Les digo Escuchen bien el consejo Deseando el fruto prohibido Caerás Caerás del más cohibido Si Sansón Si Sansón Si Sansón Te quedaste Que una mujer filistera Que una mujer filistera Aplastada Aplastado entre esa gente Por caminar de frente Por caminar de frente Por caminar de frente Habiendo mujeres buenas Buscaste entre las ajenas Te olvidaste Te olvidaste del consejo Por andar en las arenas Te olvidaste Losаль照res Los местos Celisa Mira Los 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 Oh, qué bello es el poder encontrar Seres que sepan amar y que quieran entregar Todo, todo por amor, todo, todo por amor Soy testigo de los que se dan amor y confiesan ante Dios Que Dios será el centro de su felicidad Dios será el centro de este bello hogar Como las águilas volarán, el cielo conquistará Siempre juntos planeará Y en amor renacerá tu mujer El también para ti vivirá Y los dos en Dios y para Dios Porque el matrimonio desde la creación Fue instituido y es el plan de Dios Que el hombre ame a su mujer y que ella lo ame a él Y que se sepan comprender Y que sean un solo ser Tu mujer para él vivirá Él también para ti vivirá Y los dos en Dios Y para Dios Para Dios Como las águilas volarán, el cielo conquistará Siempre juntos planeará Siempre juntos planeará Y en amor renacerá Renacerá tu mujer Tu mujer para él vivirá Él también para ti Él también para ti vivirá Y los dos en Dios y para Dios Porque el matrimonio desde la creación Fue instituido y es el plan de Dios Como las águilas volarán Yo quiero estar con el Señor En un lugar que ha preparado Para ti Cachisteo, mar de cristal Algo que no has imaginado Ser algo bello sin igual Será Será algo por todos amados Será Una eterna primavera Será Siempre un bello amanecer Será Cosa que ojo no ha visto Y yo quiero estar listo Para estar con el realizing Para estar con el considered Yo quiero ver Jerusalén Ahora en su nuevo estado Y ya jamás la destruirán La capital del gran reinado Habrá un coro angelical Será por todos escuchado Una eterna primavera Será Siempre un bello amanecer Será Cosa que el ojo no ha visto Y yo quiero estar listo Para estar con él Allá Y yo quiero estar listo Para estar con él Con él Allá No es fácil creer Lo que nos digan No es fácil hacer Lo que nos pidan Mas no es difícil creer Cuando es de Cristo el hablar No es difícil hacer Si tienes fe Y la fe es la sustancia De las cosas que se esperan Y es la prueba de las cosas Y es la prueba de las cosas Que aún no podemos ver Y la fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios Si tienes fe Si tienes fe Verías Si tienes fe Creer y verás Su promesa Cumplida En ti será Si tienes fe Ya verás No es fácil creer Lo que nos digan No es fácil hacer Lo que nos pidan Mas no es difícil creer Cuando es de Cristo el hablar No es difícil hacer Si tienes fe Y la fe Y la fe es la sustancia De las cosas que se esperan Y es la prueba de las cosas Que aún no podemos ver Y la fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios Si tienes fe Si tienes fe Venías Si tienes fe Creer y verás Su promesa Cumplida En ti será Si tienes fe Ya verás Si tienes fe Venías Si tienes fe Creer y verás Su promesa Cumplida En ti será Si tienes fe Ya verás Si tienes fe Ya verás Si tienes fe Si tienes fe Si tienes fe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video